Cuando vivo solo sueño un horizonte falto de palabras En la sombra y en tres luces todo es negro para mi mirada Si tú no estás junto a mí aquí tú en tu mundo Separado del mío por un abismo Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano Por ti volaré Espera que llegaré Mi fin de trayecto eres tú Para vivirlo los dos por ti Volaré Por cielos y mares hasta tu amor Abriendo los ojos por fin Contigo viviré Cuando estás lejana sueño un horizonte falto de palabras Y yo sé que siempre estás ahí, ahí Una luna hecha para mí Siempre iluminada para mí Por mí, por mí, por mí Por ti volaré Espera que llegaré Mi fin de trayecto eres tú Contigo yo viviré Por ti volaré Por ti volaré Por cielos y mares Hasta tu amor Abriendo las ojos por ti Contigo yo viviré Por ti volaré Por ti volaré Por ti volaré Por ti volaré Gracias.